Y estar al tanto de que estamos en una guerra espiritual. Panoplia cristiana es como se le llama a la armadura de Dios. Pero yo no tomaría estos elementos de la armadura como fórmulas. Así como este soldado está con indumentaria para la guerra, también los creyentes tienen que tomar esa armadura todos los días. Y eso está incluido en mi vida cristiana. Como tú acabas de decir, Orlando, como tú acabas de decir. Usted quiere trabajar así de duro, pues está bien, yo no. Aquí don Enrique de Costa Rica dice, ¿me podrían dar una breve explicación? Dice sobre la armadura de Dios que menciona la Biblia. Pastor Orlando, ¿qué diría usted acerca de esta armadura, de esta analogía que hace el apóstol Pablo? Muy famosa las enseñanzas sobre la armadura de Dios en todo el mundo eclesial. Lo que yo creo, donde yo creo que ha habido un desbalance es que la han sacado como algo formulaico, si pudiese usar esa palabra, no es una fórmula. En verdad es una analogía del apóstol Pablo, quien vio los elementos de una armadura probablemente romana, hablando del cinturón de la verdad, por ejemplo, que en ese tiempo cubría también la parte delantera del soldado, la parte íntima para proteger. Hablando de la importancia de la protección doctrinal, en verdad, de la fe, de la verdad, del evangelio, del ministerio, pero yo creo que la han sacado aparte como si fuese algo que la gente tiene que ponerse en términos de elementos, es simplemente una analogía. En verdad, de la manera en que yo le explico es, si usted lee la epístola del apóstol y todos los consejos que él está dando a nivel doctrinal del cometimiento a Cristo, desde que se convierte hasta que espera su venida, ser parte del cuerpo de Cristo, participar en los dones, conocer la doctrina, y estar al tanto de que estamos en una guerra espiritual. Pero yo no tomaría estos elementos de la armadura como fórmulas de cosas que usted tiene que ponerse. Es simplemente vivir la vida cristiana como el Señor, y como se habló ahora que el Espíritu Santo nos guía a vivirla, completamente informados, completamente al tanto de que estamos en un aspecto de batalla espiritual, pero tener mucho cuidado de usarla como si fuera una fórmula. Veo aquí que Juan Carlos tomó la espada en la mano. Sí, tal vez para leerlo, porque muchos hermanos quizás que están oyendo no saben ni siquiera dónde está el pasaje. Esos Efesios 6, del 13 al 17, digamos específicamente la armadura, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, que sería el propósito de la armadura, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida a vuestra cintura, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por renunciar el Evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dados de fuego del maligno, tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura. Pablo está preso por la causa de Cristo, significa que todos los días tiene un soldado a la par, así que para él es muy fácil saber, ¿verdad?, cuáles son las partes de la armadura. De todo el tiempo para reflexionar. Entonces, él está agarrando algo de su situación y dice, así como este soldado está con indumentaria para la guerra, también los clientes tienen que tomar esa armadura todos los días, todo el tiempo, para que hagan dos cosas, resistan en el día de la dificultad y permanezcan firmes. Y ahí viene la descripción, ¿verdad?, casi todas son armas defensivas, de protección, protegerse, como ahora dijo el pastor Orlando, la cintura, dispuestos, el pecho, el pectoral, protegerse la cabeza, el yelmo, el calzado adecuado, y la única arma que es de defensa y de ataque es la espada, y la espada es la palabra de Dios. Entonces, creo que es una hermosa descripción, se le dice la panoplia cristiana, es una palabra de Domingo. Eso. Y me gusta usarla, ¿verdad?, porque casi nadie la usa. Entonces, panoplia cristiana es como se le llama a la armadura de Dios, pero creo que es algo que todos los clientes tenemos que tomar todo el tiempo, no místicamente, ¿verdad?, ni como decía bien el pastor Orlando, pero sí es parte de nuestra vida. Yo todo el tiempo, mi cabeza, la protejo, los pensamientos de cosas que no me vayan a causar daño, porque si yo pienso mal, terminaría siendo mal, y la espada, la palabra, no hay duda, que es el arma más poderosa de todas para mí. Estas son porciones que Dios quiere que tengamos siempre. Porciones que Dios quiere que tengamos siempre. Porciones que Dios quiere que tengamos siempre. Pero la verdad, figúrate, la verdad, es importante que la tengas constantemente. Lo que aquí también Pablo está dejando de saber que somos soldados en Cristo, y hace esa analogía, esa comparación. Pero realmente tienen, aunque no haya dicho esto, comparado con un soldado, los lomos sentidos con la verdad. Quiere decir que la verdad tiene que estar constantemente en nosotros. ¿Y cuál es la verdad? Cristo y su palabra. Así que no me puedo quitar esa área, tiene que mantenerla. Calzado los pies con el apuesto del Evangelio de Paz, quiere decir que estoy llamado a llevar el Evangelio a otras personas. No puedo olvidarme, que no me puedo quedar con la... Yo llenándome y engordando con la palabra. Tengo que tener mis pies listos para seguir adelante y compartir con otros la verdad de Cristo. El escudo de la fe. Por favor, los ataques que tenemos constantes, el escudo para los dardos del enemigo. Así que si nos ponemos a ver, esto es algo para estar siempre, nos compara con un soldado, porque somos soldados en Cristo. Pero en realidad, estas son áreas que si Pablo no lo hubiera conectado con un soldado, lo hubiera conectado de otra manera. Pero son áreas que tenemos que mantener siempre. Correcto. Pero déjame... Lo que a mí me preocupa... A mí me preocupaba, cuando comencé yo a escuchar estas enseñanzas en la escuela dominicana, en la iglesia de mi abuela, me preocupaba... Bueno, ¿cuál es la que me tengo que poner hoy? Entonces, si yo estoy viviendo mi vida... Pero no tengo que preocuparme si están ahí o si están ahí. Si simplemente, todos los días, camino con Jesús y tengo una vida devocional y estoy en el cuerpo de Cristo. Entonces, a mí no me gustaría decirle a la gente, vayan a ese texto a leer y asegúrese que usted haga un checklist. Tengo la verdad, tengo la fe, porque eso es una obra que no es necesaria en mi sentir. Simplemente camine con el Señor todos los días y eso está incluido... Pero es un chequeo como tú acabas de decir. ...en mi vida cristiana. Como tú acabas de decir, Orlando, como tú acabas de decir. Hay un chequeo. Yo veo que yo no tengo la verdad, tengo que volver a la palabra y llenarme más de la palabra para que la verdad esté ahí. Los pies... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero yo no tengo que chequear la lista si simplemente todos los días me levanto caminar con Jesús. Tengo que chequearme yo. Llámeme como me llame la lista. Porque eso es parte de yo, tengo que tenerla. Y si estoy débil en llevarle evangelio y hace tiempo que no llevo a nadie a Cristo ni hablo de Cristo, tengo que saber que los pies míos están en el problema. Tengo que... Eso está bien. Si usted quiere trabajar así de duro, pues está bien. Yo no. Yo camino con el Señor todos los días. El Señor se encarga de los demás. Ahora, ahora... Ahora, dijo la pregunta... En la pregunta de Enrique decía si de una forma breve me pueden explicar. Yo creo que nos hemos extendido más bien mucho. Y quería preguntarle a Juan Carlos. Juan Carlos, cuando estabas leyendo ahí, estabas leyendo la Reina Valera del 60... 95. Una de las religiones... 95, la que dice Juan Carlos. Pero... No, no estaba en el 60. No estaba en el 60. 95. ¿Qué le digo? No, no, no. Me refiero a que no era un defensor acérrimo y no te movías de la... de 1960. ¿Cuándo fue el cambio? Que no me di cuenta. Bueno, lamento no haberle notificado, no, pero yo tengo como 12 años de estar leyendo la 95. Ya. Es que todos evolucionamos. Pero sigo siendo la familia Reina Valera. Yo no me salgo de esa familia. Pero es que es la misma cosa. Todos evolucionamos. hermana... Está cayendo agua y está lloviendo. Te moja. Todos evolucionamos menos Juan Carlos. Pero bueno, seguimos. Bueno, ya dio una luz de que sí. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.